Hey que tal amigos, bienvenido en su video, estoy grabando un poco de Hypixel Skylog y en el día de hoy vamos a estar haciendo bastante interesante, que bueno tiene que ver un poco con recomendaciones y sobre todo decirle algunas cosas que me han estado preguntando en comentarios porque bueno mucha gente tiene dudas sobre algunas cosas que les voy a resolver ahorita y bueno primera cosa, recomendaciones sobre esta zona que bueno es muy importante porque la gente luego me dice que por qué no consigue silos especiales pues bueno es complicado, no es que te lo regalen, pero si quieres aumentar tu probabilidad por ejemplo puedes venir aquí a la zona de Dragon Essence y como ven hay una habilidad que se llama Zilloc que te da un 10% de poder encontrar especial silos, obviamente es un poco caro más o menos maxiarlas son como 10 millones de coins aproximadamente entonces bueno es un poco caro, pero si te dedicas a farmear silos y quieres conseguir más pues esa es la mejor opción, te da un 10% más, que si lo combinas con un Enderman mítico o legendario me parece puedes conseguir un 25% más, ya con eso es un 35% y si aparte le agregas que, bueno tengo que buscar mi Maddox Batphone y aparte si le agregas que el Maddox Batphone en el Slayer nivel no sé cuál, no me acuerdo creo que era en, aquí está, el nivel 9 te da un 15% más de encontrar criaturas raras o sea si los inquisitor y todo eso, o sea yo no lo tengo maxiado pero sería importante subirlo así sería un 50% más me parece, o sea 35 más 15, entonces bueno es un 50% más, es el doble de posibilidades por eso la gente que luego farmea esta zona tiene más suerte que ustedes y les digo, no es que sea fácil conseguirlo, o sea no es que te lo regalen yo la vez que lo dije, obviamente si es mucho más fácil que la otra zona porque hay mucho más spawn de enemigos, entonces bueno, entre que haya más spawn entre que tiene más probabilidad, pues obviamente es más fácil pero pues no te lo van a regalar, o sea en Hypixel no te regalan nada así que pues es complicado, o sea no vas a conseguir 85 millones la hora habrá gente que consiga, según leí comentarios, como 20 millones la hora por ahí o sea, hay gente muy loca, pero bueno, el punto es que tiene que tener todo eso maxiado tiene que tener un método donde se pueda hacer rápido tiene que tener un lobby que esté más o menos vacío, se puede decir o sea que no haya mucha gente entonces bueno, simplemente son algunas recomendaciones y algunas cosas que te puedan ayudar a hacer más dinero tampoco te aseguran que te salgan porque les digo, la probabilidad posiblemente sea baja tal vez si el sitio normal tiene una probabilidad de 1 entre 250 pues este puede tener 1 entre 150 o sea, 100 enemigos menos de probabilidad, por ejemplo o sea, pero bueno, 1 entre 100 tampoco es como que sea muy muy fácil así que bueno, simplemente es como recomendación por si quieren tomarla, empiezan a farmear un poco de esencias que bueno, son un poco complicadas pero bueno, puedes conseguirlas destruyendo algunas cosas igual si tienes suerte y consiguen exponer un dragón pues te puede tocar algo pero les digo, o sea, más que nada es para que vayan progresando en ese sentido a ver qué tal les va yendo pero bueno, es la primera recomendación la siguiente recomendación tiene que ver con el bazar porque creo que el día de ayer hubo un error en el cual la gente vendía instantáneamente cosas ya saben que el bazar tiene ciertas medidas de seguridad para vender se puede decir por partes o sea, si yo quiero vender todo lo que tengo ahorita no, pero bueno, como ven si quiero vender todo lo que tengo en yo que sé, en la mochila o lo que sea me pide una confirmación para que si lo quiero vender instantáneo porque bueno, puedo perder dinero como me apareció en mi mensaje en rojo pero el día de ayer creo que no aparecía y había mucha gente que perdió dinero que en vez de vender, por ejemplo, la Crimson Essence a 3,700 las vendía a 3,200 por ejemplo que bueno, ustedes dirán, ok, es un margen de 500 pero si vende 60,000 esencias por 500 pues ya es una buena cantidad de dinero o sea, es perder bastantes coins por lo cual había, creo que un error en donde lo puedes vender instantáneamente sin que te pidiera confirmación así que bueno, mucha gente perdió un poco de coins por mis cliquear así que bueno, tengan cuidado con eso si van a vender algo lo mejor es que si no les importa tener enero enseguida creense el offers o sea, crean esto para poder vender pues se puede decir por partes pero si les importa venderlo rápido pues siempre asegúrense que el precio esté más o menos igual o sea, que no haya tanta diferencia tal vez pierdas unas 100 coins por esencia pero bueno eso es más o menos asequible pero si hacen 500 por esencia o 1,000 por esencia pues no vale la pena igual el 500 por ítem o 1,000 por ítem pues es mucha diferencia así que bueno tengan cuidado con eso no insta vendan si no están seguros del precio porque pueden perder muchas, muchas, muchas coins ok, bueno tienes que conseguir tu armadura de Ender y aparte los accesorios para poder conseguir aquí el Dragon Short Boost se llama creo entonces bueno te va a pedir algunas cosas que hablemos con él hablamos con él te dice algunas cosas ok, bueno dice que los Watchers lo tienen así que bueno hay que matar Watchers simplemente para conseguir el arco el Dragon Short Boost se llama perdón entonces bueno venimos a matar aquí Watchers y teóricamente te lo tienen que dropear en algún momento simplemente es para la gente que lo quiera bastante sencillo de conseguir y la verdad está muy bien ahorita vamos a mostrarlo un poco para que vean qué cosas tienen porque bueno es interesante a ver si me dejan matar por acá porque bueno la gente ya saben que en esa zona está bastante acá como ven aquí está Dragon Short Bull como ven bastante interesante maté como 5 nada más 120 de Damage 10 de Strange Crit Chance Crit Damage tiene un cooldown bajo aparte bueno ya viene con Dragon Tracer y da un 15% más de bonus Damage a Dragones por lo cual para la gente que está iniciando o sea más o menos nueva viene muy bien vamos a ponerlo por acá se lo damos y va a decir que lo compremos arriba o sea es como quedárselo después tenemos que ir a la zona de arriba y nos regalan o sea literalmente es algo así bastante sencillo pero bueno es la quest de Lend que estuvo está cambiada está bastante bien te da bastantes cosas interesantes que te pueden ayudar como ven aquí te va a decir si soy G de Gabo que no sé qué y te lo va a dar gratis teóricamente y aquí está lo agarras y listo es esta Cop Solon me parece si está Cop Solon obviamente pero bueno es un arco interesante les digo no es la gran cosa para gente avanzada pero para gente nueva está muy bien es un arco que te regalan y que tiene bastante daño más o menos así un poco de comparación 29.000 de daño sin nada o sea no tiene ningún tipo de editamento mío pero bueno obviamente pues se va a cambiar vamos a probar con otra armadura que esté más fuerte vamos a probar con esta vamos a ponernos ya el Ender Dragon si el Ender Dragon por ejemplo con el Terminator hago aproximadamente 800.000 de daño y con este 200.000 o sea bueno no está tan mal obviamente para hacer un arco gratis y que este cuesta un montón más pues bueno obviamente se nota la diferencia pero pues bueno simplemente eso igual la espada está bien para algunas cosas tienes la armadura Ender y los cinturones obviamente tienes la reforjada porque si no pues bueno no tiene chiste pero bueno como ven 66.000 o sea está bien te da una buena cantidad de daño y buena cantidad de Strange lo cual bueno se agradece la verdad pero bueno simplemente recomendación por si quieren tomarla pero bueno simplemente era eso mostrarles un poco algunas recomendaciones y mostrarles cómo se consigue el Dragon bueno el Dragon Shortbow no sé por qué le digo Dragonic pero bueno el punto es que así se consigue espero les haya gustado ya estaremos viendo más un poquito después y en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!